Hola, hola, bienvenido, bienvenida una vez más a tu canal Muriel de Luz. Te doy la bienvenida si es tu primera vez aquí. Gracias por formar parte de esta familia mágica. En el día de hoy te traigo un nuevo interactivo de tarot donde vamos a estar descubriendo qué es lo que tienes que hacer para alinearte con tu propósito de vida. Y si sabes cómo funcionan las dinámicas, adelante, elige tu grupo y nos vemos en tu lectura. Y para los que no, te voy a mostrar de cerca la imagen bueno, la imagen no, en este caso las he dejado boca abajo pero te voy a mostrar la piedra o el objeto que he colocado para cada uno de los tres grupos. En el grupo número uno tienes una piedra de Larimar, la piedra de Atlantis. La opción número dos es una hermosa rosa de cera. Es una magnolia de hecho, no es una rosa, es una magnolia. Y la opción del grupo número tres es una florita. Y ya sabes que en la descripción del video te he dejado el tiempo exacto donde empieza cada lectura. También allí vas a encontrar mi página de internet que es tarotmuriel.com para aquellos que les interesa agendar una lectura privada. También vas a encontrar mi página de Etsy donde tengo cristales y otras herramientas esotéricas. Todo eso ahí en la descripción del video y también en el primer comentario. Y si ya elegiste tu grupo, nos vemos en tu lectura. Hola grupo número uno, bienvenido a tu lectura. Tú elegiste la piedra de Larimar y vamos a ver qué tienes aquí. Tienes la carta de Aries. Yo elegí estas cartas al azar, no las vi para poder conectar con ella. Pero te salió la carta de Aries, grupo número uno, que habla de una energía independiente, valor, tenacidad, pasión, determinación, ambición. Así son los Aries. Y no necesariamente tienes que tener a Aries colocado en un aspecto importante de tu carta natal para encarnar estas características. Y estamos hablando de cómo alinearte con tu propósito de vida. Así que ahí estamos viendo ya unos cuantos destellos. Se trata de pasión, encontrar tu pasión. Y el Larimar, de hecho, es una piedra que despierta nuestras pasiones. Es la piedra del amor incondicional. Dicen que es la piedra de Atlantis. Solo se encuentra en un solo lugar del mundo, en la República Dominicana. Activa tu chakra corazón. También te ayuda a comunicarte mejor, a expresar tus emociones, a comunicarte de manera efectiva. Y también despierta en ti la compasión y la dulzura. Busca más información. En internet, el Larimar es una piedra maravillosa. Y te devuelve la paz, la armonía, la tranquilidad. Y vamos a ver qué dicen tus guías, grupo número uno. Cómo alinearte con tu propósito de vida. Vamos a ver qué te van a revelar tus guías en el día de hoy a través del uso del tarot y los oráculos. Vamos a ver para el grupo número uno. Cómo alinearse con su propósito de vida. Hoy yo me siento como llamada, como a sacar las cartas todas y luego hablar sobre ellas. En vez de ir conectando con ellas una a una. No sé, hoy me sentí llamada a hacer esto. Usualmente me gusta ir sacando unas dos o tres y ir desarrollando el mensaje. Pero de repente así como que quise sentir una ola de información, como las olas del mar. La energía del Larimar será que está influyendo aquí. Pero para ti, grupo número uno, la forma de tú alinearte con tu propósito de vida. Veo aquí como que tu propósito de vida se trata de experimentar vivir. También tiene mucho que ver con los cambios, las personas que entran y salen a tu vida. Pero con la carta del emperador y el papa, lo que siento inicialmente es que tú estás en un momento de tu vida donde estás aprendiendo a sentirte cómoda con hacer lo correcto una y otra vez. Parece que en estos momentos de tu vida, grupo número uno, tú estás muy enfocado en tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas para luego no tener que arrepentirte de ellas o no volver a lidiar de nuevo con la experiencia, no volver a tener que lidiar con un aprendizaje quizás que dejaste pasar o algo que no analizaste bien o sopesaste bien antes de actuar. Porque aquí con el mago y el cuatro de copas, esto es teniendo mucho cuidado en lo que hacemos, las decisiones que tomamos, los caminos que tomamos y con el papa, eso definitivamente es una persona que tiene peso, que toma responsabilidad de sus acciones y sobre todo una persona madura que no toma ya decisiones ni por emociones ni al azar. Y aquí con la carta de la emperatriz, la emperatriz no, perdón, la sacerdotisa, es una carta que nos habla de madurez, inteligencia emocional y viene acompañada con la rueda de la fortuna, el seis de oros. Estos son cambios que suceden porque tú lo has planeado, lo has planeado cuidadosamente. Todo lo que sucede en tu vida no es por coincidencia ni coincide así como que con el azar, sino que es causa y efecto. Todo lo que tú estás decidiendo en estos momentos de tu vida lo estás planeando cuidadosamente para obtener el resultado que tú esperas y el resultado que sabes que vas a obtener. Y mira lo que tengo ahí, el cinco de bastos en estos momentos, el cinco de bastos habla de tenacidad, de competencia, de enfoque, de pelear por tus sueños. Pero aquí en esta imagen me está mostrando una persona que cuidadosamente el ajedrez es un juego de estrategia. Ella está jugando ajedrez, moviendo las piezas cuidadosamente. Así que tú estás tratando como de ganarte un lugar en el mundo, ganar tu terreno, vivir tu experiencia, alcanzar tus logros y tus mesas en la vida, pero con mucho cuidado. Estás planeando cada paso. Y tu propósito de vida, grupo número uno, cómo alinearte con él. Es simplemente seguir dando los pasos necesarios para asegurarte que obtengas los resultados que esperas. Tú estás aquí para vivir la abundancia, vivir la prosperidad desde un punto de vista ilimitado, que siempre fluya para ti, que siempre la abundancia sea parte de tu realidad. Y con esta carta de la rueda de la fortuna y el mago, tú tienes todo el potencial para crear ese flujo abundante de prosperidad infinita. Es cuestión, grupo número uno, de seguir enfocándote en lo que deseas manifestar. Tomar las decisiones en tu vida con asertividad. Seguir planeando estratégicamente cada paso que estás dando. Y sobre todo, elegir correctamente cada día. También veo aquí con esta carta del Papa, que tú eres una persona que pone siempre por delante tus valores, que pone siempre por delante lo que está bien hecho. Así que la forma de tú seguir alineándote con tu propósito es siempre utilizar tus valores como tu guía, como tu brújula a la hora de tomar una decisión. También aquí veo con esta carta del seis de oros, es que tus guías te están animando a siempre ir por lo que te llena tu alma, ir por lo que sabes que te corresponde y por lo que te merece, aprovechar cualquier oportunidad de cambio, ajustarte a los cambios, no tenerle miedo a esta energía de constante exploración, porque es lo que te va a dar, uno, la satisfacción que tu alma necesita, y dos, es lo que te va a hacer sentir que tú viviste una vida por ti y por tus sueños. La carta del Rey de Oros es poder vivir nuestras experiencias para al final de nuestras vidas poder contarlas como logros, como ganancia, ¿ok? Así que tus guías te están invitando a siempre explorar, darte la libertad de explorar todo lo que tu corazón anhela. Y en estos momentos, grupo número uno, yo no siento que tú no estés alineado con tu propósito de vida, más bien tú estás asegurándote de que todos los pasos que tú des sean en pro de tu propósito. Y aquí con la carta del diablo, es una carta que nos habla de miedos, de codependencia, de sentirnos atrapados, también de estar luchando con algo así constantemente, un va y viene, puede ser como de dudas, o puede ser como estar luchando constantemente con la falta de pasión por tus sueños. Pero como está aquí debajo del mazo, lo que esta carta me está indicando es que tus guías te animan a siempre tomar control de tus emociones, tomar control de aquello que te quiere distraer, siempre elegir correctamente, nunca dejarte llevar por las distracciones que no te van a dar nada a cambio. La carta del diablo siempre es como esa energía que quiere desenfocarnos cuando estamos en camino de lograr algo grande. Es como que cuando tenemos un propósito en la vida muy grande, o tenemos una misión muy importante, o queremos lograr algo maravilloso, siempre vendrá la prueba en el camino, no para derribarte, sino para que cuando tú lo logres, recuerdes lo que te costó lograrlo. Es como que la carta del diablo también es una carta que nos ayuda a mantenernos enraizados de alguna forma, nos recuerda de dónde venimos y quiénes somos. Nuestra naturaleza nos recuerda que somos humanos, que tenemos defectos, que tenemos virtudes, y que siempre estamos expuestos, y que no estamos exentos de caer. Es como nuestro chequeo de realidad. Aquí tienes la carta de la reina de espadas, y la reina de espadas es una carta que nos habla de explorar, de indagar, también de accesar la situación, como mirar qué es lo que viene hacia nosotros para prevenir cualquier cambio. Tus guías están diciendo que prevengas cualquier cambio y te prepares para ello, porque me están hablando de sabiduría, me están hablando de cambio, y aquí con visualizar el futuro, tus guías te dicen que es necesario crear una estrategia para tú poder adelantarte a cualquier eventualidad. Tú estás como trabajando para impulsar nuevos comienzos en cuanto a relaciones, en cuanto a abundancia. Tú estás buscando la forma de sembrar una semilla de abundancia, grupo número uno. Tu propósito de vida tiene mucho que ver con tu lidiar con las personas, crear abundancia para ayudar a los demás, crear un cambio positivo en tu vida para guiar a los demás. La carta del Papa es como consejería. También el seis de oros es dar y recibir. Es como un intercambio de energía. Aquello que tú siembras en los demás y recibes algo a cambio por esa energía que tú siembras en ello. Y puede ser consejería, puede ser sanación a los demás, puede ser simplemente ayudar a personas a tu alrededor. Todo esto, el haz de oros es siempre también como buscar una manera de sembrar cosas buenas en la vida. Aquí tenemos el paje de copas. Esto es creatividad. Una persona que tiene un corazón muy alineado con sus deseos. Una persona que es capaz de escuchar su corazón, es capaz de perseguir lo que tu corazón te dicta. Así que yo siento que en estos momentos de tu vida, grupo número uno, tú estás buscando la manera de cómo tú escuchar tu corazón, seguir tu corazón y plantar la semilla para atreverte a salir a explorar qué es lo que hay para ti. Te estás desligando del miedo de alguna manera, desligándote del miedo a seguir tu propósito, el llamado de tu alma. Y vemos aquí la carta del Caballero de Espadas. Y es una carta que nos habla de ponernos las pilas, de perseguir nuestros sueños con asertividad, con enfocarnos en crear un mundo diferente para nosotros. Aquí este Caballero de Espadas va con muchísima prisa, pero lleva un pincel en la mano. ¿Qué es lo que está pintando? ¿Qué es lo que quiere crear? Así que tú estás en ese momento donde estás como tratando de adivinar, no adivinar, estás tratando de dar en el clavo sobre qué es lo que tú quieres, qué es lo que tu alma anhela, qué es esa semilla que están haciendo dentro de ti, pero algo dentro de tu alma, grupo número uno, te dicta a empezar algo, a descubrir algo, a salir a explorar qué hay para ti ahí afuera. Estás pensando una energía futuro. Tienes el Rey de Espadas. Es como mira, tienes aquí la Reina de Espadas, el Rey de Espadas. Ambos te dicen, es tiempo de mirar hacia el futuro. Es tiempo de crear lazos de luz, tejer una nueva realidad. Ella tiene esos hilos de luz y está lista para crear algo. Así que en estos momentos, tu alma te está llamando, grupo número uno, a crear cosas maravillosas. El Caballero de Oros te dice, es un momento para tú disfrutarlo, crear y disfrutar lo que estás viviendo. El 3 de Oros, creación, trabajo en equipo, trabajo en comunidad, intercambio. También el 3 de Oros significa, descubrir dónde está tu maestría, qué es lo que mejor te hace, qué es lo que mejor te sale, perdón. Y ahí estás tú, en un camino de autodescubrimiento, tratando de descubrir, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta. Y todo esto empieza, la forma en cómo tú alinearte con tu propósito, que es creativo, crear algo, vivir algo, simplemente descubrir lo que te gusta o lo que te apasiona. Se trata siempre de no tenerle miedo a explorar, de tomar decisiones, de ir por lo tuyo, de crear, de vivir tu vida en abundancia. También de vivir en un intercambio pleno, fluyendo con los demás, abriéndote a compartir con los demás, abriéndote a ayudar, abriéndote a sanar a otros. Este 4 de Copas es una carta que nos dice que aún estamos explorando, qué es lo que tiene sentido para nosotros. Y con la carta del mago y el 4 de Copas, significa salir a descubrir lo que me apasiona. El universo me está pasando una copa, la oportunidad de vivir mi propósito de vida. Y aquí estoy yo, atreviéndome a explorar todo lo que me llega a la mano. Descubrir lo que me gusta, pero no hay una forma de descubrir lo que te gusta. No hay otra forma de descubrir lo que te gusta si no es explorándolo. Y ahí estás tú, explorando. Aquí con el 9 de Espadas y el 2 de Oros, es una carta que me dice que tus emociones ahora mismo están como necesitando ese balance. Hay algo que te preocupa, grupo número 1. No sé si es el factor tiempo. No sé si es que dices, bueno, a esta altura de mi vida no he encontrado cuál es mi propósito. No sé qué es lo que me gusta. No sé qué es lo que me va a traer contentamiento. No sé qué es lo que me va a hacer sentir como que finalmente encontré lo que disfruto. Y te voy a confesar algo, grupo número 1. El propósito de la vida, las personas creen que es como convertirme en presidente y acabar con el hambre mundial. El propósito de vida es vivir, es observar. Vinimos aquí a aprender de las relaciones humanas, aprender de todo lo que estamos observando y simplemente buscar la manera de cómo ser felices, cómo crear la felicidad desde adentro a pesar de todo lo que nos rodea. Es florecer, es florecer sin importar dónde. Aquí con la carta de la emperatriz y tenemos el 5 de espadas, quiere decir que la vida siempre va a venir marcada de espinas, de heridas, de fracasos. Y que el propósito de la vida es aprender a encontrar la felicidad y encontrar el amor divino. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me encarné? Encontrar el propósito de tu vida aún a pesar de las circunstancias y crear tu utopía, crear tu pequeño jardín del Edén ahí adentro, no afuera. La felicidad está adentro. La felicidad es un trabajo interno y ese es el propósito de nuestra vida, es florecer sin importar dónde. Y mientras florecemos, tratar de llenar de luz todo lo que está a nuestro alrededor, ir sanando todo lo que tocamos, es crear una diferencia con todo aquel que nos encontramos. Y aquí con la carta del 2 de copas, también el propósito de vida se trata de tratar de elevar a todo el mundo a nuestro mismo estado de conciencia, de que si tú has alcanzado la felicidad, debemos intentar de traer, elevar a los demás todo lo que toquemos, todo a nuestro alrededor, al mismo estado de conciencia y vibración en el que estamos nosotros. No volvernos apático, de que no me importa, yo soy feliz y eso es todo lo que importa. El propósito de vida es tratar de sanar todo aquello en lo que entramos en contacto. Tú ser la luz, tú ser la diferencia y tú crear un estado de conciencia diferente a tu alrededor y abrirte a invitar a los demás a tu mundo para sanarlos, para ayudarlos a evolucionar y mostrarles el camino. Y aquí tienes la carta del 5 de copas, el rey de bastos y es precisamente eso, convertirte en un líder para la sanación, mostrarle el camino a los demás de cómo salir de este estancamiento emocional. Ahí puede estar tu propósito de vida, irradiar luz. Mira cómo está este rey de bastos irradiando luz, irradiando pasión, mostrándole el camino a la sanación, a los demás, simplemente creando, liderando, siendo el ejemplo para los demás, convirtiéndose en esa flor que florece independientemente de su entorno. Ser la luz en medio de ese pantano para que los demás puedan encontrar el camino. Este rey de bastos está dejando un destello y es un destello para que los demás puedan seguirlos. Es ayudar a sanar a los demás, es enseñarles el camino. Así que conviértete tú primero en tu primera obra maestra y luego imparte esa sanación, imparte esa luz a los demás. Tú vas a encontrar tu base, tú vas a encontrar tu estabilidad y luego vas a tener la capacidad de poder impartir ese conocimiento a los demás. La carta del Papa es una carta de trabajador de luz, es la carta del sanador, es la carta del guía espiritual, del gurú espiritual, aquel que ha adquirido mucho conocimiento, mucha sabiduría, está listo para compartirla y ahí puede estar tu propósito de vida, tu camino, tu camino del mago empieza con esta carta del jerefan, con la carta del Papa, ¿qué vine a enseñar? ¿qué vine a cultivar? ¿qué vine a hacer que florezca? Y este es tu grupo número uno, ayudando a todo a tu alrededor a florecer contigo. Y vamos a expandir tu mensaje con el uso de los oráculos, vamos a ver qué tienen tus guías para ti, cómo alinearte con tu propósito de vida y recuerda grupo número uno, te vas a alinear con tu propósito de vida haciendo lo mejor que puedas cada día, siendo un ejemplo para los demás, tratando de elevar tu conciencia para mostrar el camino a los demás de cómo tú lo lograste, crear la felicidad en tu entorno, esparcir la luz, prepararte para arrebatar tu victoria, prepararte para crear un plan maestro, para tú poder llevar a cabo tu propósito de vida, qué es lo que vas a hacer, tener el coraje, el coraje para hacer el cambio, el coraje para pasar por esta transformación, tu primero, florecer, encontrar la luz dentro de ti, renacer, sanar tus emociones, sanar tu vida, esparcir tu luz. Tienes la carta de Laring Gold en Power, también con esta carta de Power que es la carta del dragón, ya la había visto, es todo tu poder, ten coraje para permitir que tu poder personal aflore, deja ahí ya tu vieja esencia, lo que no te pertenece, para descubrir cuál es tu legado en el mundo y también para entrar de lleno en ese llamado de tu alma, te viene la carta de cambio, libertad, siento que todo esto, lo que tú estás viviendo como te dije es como haciendo una mudanza, un cambio de piel, convirtiéndote en quien realmente eres, encontrando tu felicidad, la felicidad absoluta, el amor universal, el amor divino dentro de ti para luego compartirlo con los demás, ser la luz con todo el que está a tu alrededor, nuevos comienzos, pues como tú alinearte con tu propósito de vida es dejar ir el viejo yo, dejar ir lo que no te representa, darle la bienvenida al cambio para convertirte en quien realmente eres, despertar tu dragón personal, permitir que tu poder aflore, la carta de dragón es sentirnos protegidos mientras estamos pasando por esta metamorfosis y este cambio, mientras nuestro poder aflora, mientras descubrimos nuestra esencia, mientras nos preparamos para liderar y todo eso lleva, conlleva un proceso, un proceso de descubrimiento, un proceso de desprendimiento, así como convertirnos en nada para luego convertirnos en todo, la disolución del ego y te voy a traer uno, estoy limpiando la mesa para poder como seguir expandiendo los oráculos, a ver que más tienen tus guías para ti, grupo número uno, ask for help, dice que los ángeles son seres celestiales que vienen a protegernos a todo el mundo y que las hadas te están diciendo que ahora es tiempo de que pidas asistencia a los ángeles. Lo que sea que estés atravesando, grupo número uno, pide ayuda al universo para que te ayuden a pasar por esta transición. Wait for winter y esto es una carta que nos habla de invernación, de abrirnos a entrar en ese proceso de transformación de nuestra alma, un proceso de invernación, un proceso donde encontramos nuestra luz, nuestra verdad. Y es una carta también que nos habla de poner nuestras intenciones en lo alto, intenciones alineadas con nuestro propósito de vida y prepararnos para dar a luz a un nuevo comienzo. Tienes aquí la carta de sanación, estás en un tiempo también de sanar, de enmendar tus heridas, un tiempo de reintegrar y mira lo que dice aquí esta carta, que tú tienes la habilidad de sanarte a ti misma o a ti mismo y también una habilidad natural de sanar a los demás. Así que eso va muy de la mano con esa carta del 2 de copas. Tú viniste aquí con un propósito de integración, de unificar, de enseñarle y mostrarle la luz hacia la sanación a las demás personas. Tú eres la energía del Papa. Eagle, sí from a higher perspective. Mira desde una perspectiva más alta. Quizás lo que estás experimentando ahora en estos momentos, tus guías lo que quieren es que lo veas por lo que es como una activación de tus dones, una activación de tus habilidades para ponerte al servicio. Y con la carta de chamán tú eres sanación, tú eres esa persona que conecta con la magia, con la energía de la Madre Tierra, que también tienes la capacidad de sanar y de guiar a otros a través de su transformación. El chamán es aquel que guía las almas a través de su transformación espiritual, no tanto a sanar sino a encontrar la luz, él es la guía, él es el Espíritu Shepard, la luz entre esta tierra y la otra, entre esta realidad y la otra, es aquel que te agarra de la mano y te encamina. Así que tú tienes esa capacidad, tú puedes ser la energía de este dragón, que mientras los demás pasan por su transformación, tú puedes encaminarlos y guiarlos hacia la luz. Confía en las fuerzas mayores, te dicen tus guías. trust in the higher force, the wise one. Aquí está la carta de la sacerdotisa. Tú eres una persona con mucha sabiduría y tú estás aquí viviendo experiencias maravillosas para poder transformarte a través de ellas porque te dicen grow within your current situation. Es como que crece y avanza a tu situación actual, evoluciona a tu situación actual, utilizando tu poder y tu sabiduría personal, apelando a tu conocimiento profundo, recobrando tu memoria, recordando que lo has hecho muchas veces y que lo que sea que tú estás viviendo o atravesando en estos momentos, tú lo has hecho antes y puedes trascender esta experiencia. Y vamos a ver, dice esta carta que tú eres el mago, que pongas la intención y tomes acción en lo que quieres crear. Tienes el poder de utilizar todo el potencial de los elementos del aire, fuego, tierra y agua para manifestar. O sea, que tú posees todo el conocimiento para crear lo que tú deseas. Detective, a ti nada se te escapa. Tú estás en un tiempo de observación, como te dije, observando, analizando lo que viene para ti, lo que quieres crear, en quién te quieres convertir. Y tú deseas conocer la verdad y conocer la verdad es solamente posible en conociendo nuestras profundidades, conociendo nuestras sombras, descubriendo tu verdadera naturaleza y tu autenticidad. Y ahí estás tú en un camino de exploración y tú eres un catalizador para los demás. Tú eres una chispa de inspiración, tú eres un catalizador humano, tú ayudas a los demás a encontrar su propia luz e impulsar su propia transformación espiritual, lo que te decía de la energía del dragón, lo que te decía del chamán, tienes esa capacidad, también lo que te salió de la carta del rey de bastos, tú eres un líder, tú eres un pionero, tú abres caminos para los demás, explorar su espiritualidad y encontrar su verdadera autenticidad. Y una carta más para el grupo número uno, boundaries, tú estás ahí en esos momentos de tu vida donde estás gestando tu propia, tu propio despertar espiritual, tú estás en un tiempo de integración, tú estás ahí como en ese huevo del universo, el huevo cósmico y estás protegida a través de este proceso, puede ser que te encuentres últimamente haciendo mucho trabajo de sombras, descubriendo muchas verdades, descubriendo cosas que no creías posibles, de repente te haces consciente de que vives una realidad muy mágica y estás abierta a la exploración, estás abierto a encontrar qué más hay ahí para ti y tus guías te dicen que en medio de esta exploración tú estás protegido. También la carta de boundaries dice que es necesario trazar límites con los demás, poner un límite, trazar una línea y esto puede ir más allá también de tú crear un límite, una línea sobre esas acciones o cosas que ya no te representan, empezar a sacarlas de tu vida, empezar a desprenderte de conceptos, patrones ya limitantes, patrones viejos de pensamiento e ir poco a poco evolucionando y avanzando en tu vida definitivamente. Te sale la carta de poder y otra vez poder, poder, poder. Tú eres el poder, tú tienes un poder maravilloso, tienes aquí la carta de la luna llena, estás en un momento de creación, de manifestación, tú estás en el medio como de una explosión de despertar espiritual, tu poder personal se ha también desatado en los últimos meses, en los últimos años, estás viviendo muchas cosas a la vez y tus guías te dicen, tú vas a encontrar la paz dentro de ti, estás en ese momento de revolución interna, tratando de encontrar tu paz y tu ritmo y tu flow y tus guías te piden que tengas paciencia con tu proceso, ahora mismo estás en medio de este despertar del dragón, nuestro dragón personal se despierta a través de una revolución de nuestra alma donde quizás tenemos que tocar fondo antes de darnos cuenta de nuestro poder personal y es ahí donde estás y tus guías te dicen ten paciencia, las experiencias de vida que estás viviendo ahora simplemente es para recordarte tu poder y para que pongas a prueba tus habilidades y tu capacidad y tu tenacidad y grupo número uno esta ha sido tu lectura muchísimas gracias por permitirme canalizar para ti también te recuerdo que estoy rifando tengo un sorteo de una lectura gratis puedes comentar en cualquier video la palabra sorteo y cada mes estaré eligiendo un ganador pon atención a ese video que estoy poniendo en la portada principal de la página que dice ganador del sorteo ahora mismo el video que está ahí arriba es el de enero pero en estos días vas a ver que va a cambiar a febrero así que pon atención porque cada mes ahí lo voy a poner y ya saben ahí se va a anunciar el ganador así que si tú estás participando asegúrate de ver ese video cada mes para saber si te ganaste la lectura gratis del sorteo mensual y muchísimas gracias grupo número uno nos vemos en tu próxima lectura chao hola grupo número dos bienvenido bienvenida a tu lectura si elegiste esta hermosa magnolia si pudieses oler lo rico que huele es increíble y es una vela y es tan hermosa que no la quiero prender mira los detalles dios mío y la carta que tú elegiste es sextil y el sextil es una es cuando dos planetas están a menos de unos 60 grados uno del otro así como dice aquí en el chart y también son cuando dos planetas están como separados por dos signos o a 60 grados uno del otro pero esto es un un evento positivo en la vida es como armonía es algo que ocurre una tensión y también un fluir es como dos energías perfectamente balanceada y esto se traduce a que hay mucho potencial esto abre camino para un crecimiento increíble en la vida de las personas también para hacer florecer las relaciones pero se traduce a eso potencial sextil una separación de 60 grados entre dos planetas y eso es un término de astrología lo cual ni tú ni yo tenemos que manejar pero fue la carta que tú elegiste al azar y la carta del grupo número dos y eso podría ser lo que está ocurriendo en tu vida es como quizás un punto exacto en tu vida donde hay mucho potencial por explorar y vamos a ver cómo puedes tú alinearte con tu propósito de vida grupo número dos tienes el paje de oros el dos de oros y ambas cartas son del elemento tierra tus guías te están quizás invitando a encontrar como tu lugar en el mundo wow otra vez energía de los oros encontrar tu lugar en el mundo descubrir qué es lo que te hace fluir fluir no tanto en tu economía sino como fluir en tu estado interno pero esto es una carta también que te está diciendo te está animando a encontrar qué es lo que te gusta hacer cómo te quieres ganar la vida a descubrir cómo quieres tú vivir tu vida y vivir en este planeta de una manera abundante tan sencillo como eso Dios mío pero tú te vas a quedar con todos los oros yo no puedo creer esto mira el cuatro de oros el seis de oros dos de oros y el paje de oros aquí tus guías están hablando de un potencial maravilloso de crecimiento y expansión económica también de cómo tú sentirte seguro de cómo tú sentirte que estás finalmente fluyendo aquí te dan la carta del mundo y la carta del carro tus guías quieren que tú salgas a perseguir qué es lo que te apasiona y tu propósito de vida tiene que ver mucho con la forma en tú ganarte el dinero tú fluir y sentirte abundante seguro y proveído aquí en esta tierra la carta del seis de bastos quizás tú has vivido una vida donde has tenido que trabajar mucho para crear oportunidades y también aprovechar dichas oportunidades pero tú vas a entrar en un tiempo en tu vida donde el balance va a empezar a entrar a tu realidad ya no vas a tener que trabajar tan duro ya no vas a tener que matarte tanto para ganarte el pan porque tu vida no se va a tratar de trabajar ni un día más en la vida porque aquel que encuentra y hace lo que ama no tiene que trabajar un día más simplemente está viviendo de que de su hobby está viviendo de su pasatiempo favorito así que tú vas a poder crear abundancia haciendo lo que más te gusta y se va a sentir como que tú estás viviendo un hobby aquí tienes la carta del sol debajo de la carta del seis de oros tú estás manifestando igualdad está manifestando también algo que fluya en tu vida algo que funciona y debajo del mazo tienes la carta del ocho de oros te dije que tu lectura tu propósito de vida tenía que ver con hacer lo que a ti te gusta trabajar y vivir de tu arte trabajar y vivir de lo que a ti te llena de satisfacción y así se va a sentir grupo número dos y te voy a decir algo también tú no vas a ser sumamente millonaria millonario ni te vas a convertir en el próximo jeque árabe de la historia pero si vas a vivir una vida abundante vas a poder tener más de la cuenta para dar a los demás eso no va a ser un problema para ti también tú eres una persona muy generosa y de acuerdo a esa generosidad tú estás creando oportunidades y abundancia para ti para convertirte en una ayuda a los demás mira como el seis de copas aquí vemos un niño que le pasa una flor a una niña que tiene una copa lista para recibir y su copa está vacía tú viniste aquí a bendecir a los demás tus ángeles te van a indicar a quien bendecir te van a poner en camino de personas que van a necesitar de tu ayuda y tú vas a recibir muchísima más abundancia bendiciendo a otros tú eres como un ángel aquí en la tierra tú viniste a crear una misión muy importante de ayuda y sobre todo con esta carta del paje de oros es una persona que vino con un don o una misión muy maravillosa una misión muy cristalina y es una carta también que nos habla de nuevas oportunidades de expansión para crear riqueza o para crear sabiduría o para crear algo que nos dé algo a cambio es como que tú estás sembrando algo quizás descubriste una carrera que te gusta o descubriste algo que puede darte resultado o un emprendimiento y en estos momentos tú estás trabajando para sacarlo hacia adelante pero tus guías te dicen que por esa pasión que tú le estás poniendo por esa determinación y también por la bendición divina tú vas a cosechar en abundancia y vas a ser como una bendición para los demás la carta del papa con ese cuatro de oro me habla de generosidad me habla de fundaciones sin fines de lucro me habla de una persona que puede ayudar a niños en necesidad o que puede apoyar a otros para completar sus estudios pero tú vas a sembrar en los demás y los demás van a sembrar en ti tú eres una luz para los demás y tú vienes con la capacidad de crear riquezas para bendecir a otros con la carta del papa también tú viniste aquí como con una misión divina de poder ser un canal de bendición para los que necesitan quizás vas a convertirte en una persona muy adinerada y vas por lo mismo a aprovechar todas esas bendiciones que tienes para convertir este servicio así como de como te explico tu esencia se ve como muy filantrópica y tú vas a poner así como tu corazón y tu devoción en bendecir a otros así como que te veo muy decidido muy decidida a sembrar en la vida de los demás y aquí tienes una carta que se llama el siete de oros que es sembrar y cuidar tu jardín tú estás sembrando semillas que en el mañana te van a dar frutos en demasía mira aquí tienes el siete de oros te dije que te estabas quedando con todos los oros ese es el potencial que tiene tu semilla como esto que tú estás sembrando en la vida va a bendecir la vida de los demás increíblemente y la forma de tu asegurar que estés viviendo tu propósito de vida como alinearte con tu propósito es ser de servicio y ayuda a los demás no te tientes el corazón a la hora de poner de tus recursos para bendecir a otros porque esto se va a regresar a ti multiplicado por creces si te fijas en esta carta ella solo tiene una moneda en las manos una mano y la otra y ella está dando esas monedas está sembrando esas monedas y mira todas las manos que están ahí recibiendo lo que ella tiene para dar pero las monedas que regresan a ella son aún más grandes y fíjate su silla su silla es una moneda muy grande lo que quiere decir que tú vas a vivir tu vida sentado o sentada sobre mucha abundancia vas a vivir cómodamente y aquí con la carta del ocho de espadas es una carta que nos dice que en estos momentos tú quizás puedes estar atravesando por una duda o una incertidumbre cómo es posible que yo pueda convertirme en una persona adinerada y poder bendecir a otros no mires tu realidad actual la vida de cada quien puede cambiar en segundos esto es una ilusión esto es estar como tratando de mirar con los ojos y no con el corazón y tus guías te dicen no tengas miedo de atreverte a creer en tu potencial tú estás atravesando una puerta una puerta de abundancia y aquí está la carta de la mentalidad de escasez tus guías quieren que tú cortes con esta energía que saques de tu vida con el dos de espadas el dos de espadas es tener que tomar una salida o adoptar una forma diferente de ver las cosas tenemos los ojos tapados y lo que nos cubre la cara lo que está más cerca de nuestra cara son dos espadas tus guías quieren que tú mires con los ojos de la verdad que cortes ese lazo de la ilusión para que te des cuenta que quizás en estos momentos estás abalgando una mirada un poco pesimista de la vida o que hay un poco de mentalidad de escasez o decir como puedo yo convertirme en este filantrópico o sea menos si ni siquiera tengo para apoyarme a mí misma o mi familia o los míos no te preocupes por eso cambia tu corazón y haz y haz mira sextil una de las características de esta carta del sextil es es mirar con los ojos del corazón y no con los ojos de la razón para poder conectar con todas las posibilidades infinitas que están disponibles para nosotros también es ponernos claros sobre el propósito de nuestra vida qué es lo que queremos por qué estamos haciendo las cosas qué es lo que nos impulsa qué es lo que nos motiva y tus guías con estos con estos te están invitando a ver lo que hay para ti en todo esto wasn't it for me qué hay para mí en todo esto yo ayudar a los demás no es que tú quieres recibir algo a cambio sino que tú vas a encontrar como el propósito de tu alma en darte a los demás vas a encontrar llenura emocional vas a encontrar satisfacción espérate te voy a buscar el libro que viene con esto porque es increíble de repente conecté con esa energía es mirar con los ojos del corazón y no con los ojos de la razón tus guías quieren que tú veas más allá de tu situación y que veas el darte a los demás que reconozcas tu misión como una misión de un alto llamado para ser un ángel y una guía en la tierra para convertirte en una ayuda para los demás para convertirte en ese salvador enviado hacia las personas que tienen necesidad y con esta carta tus tesoros están en el cielo tú estás sembrando aquí pero tus tesoros están en el cielo eso es una carta que te dice tú no tienes por qué preocuparte por nada tus semillas están bien plantadas y son semillas que van a dar sus frutos en el futuro ten paciencia contigo misma ten paciencia contigo y verás tus ojos tus oros dar frutos más adelante esta es una carta también que te dice sé caritativo ábrete a ayudar a los demás ábrete a servir ábrete a ayudar ábrete a hacer ese canal de bendición para los demás maneja la energía del dinero a tu favor bendice y serás bendecido tienes un talento en la mano y también tienes una mente muy brillante para crear los oros y estás aquí vas a ser bendecido grandemente para poder bendecir a los demás déjame buscarte el libro voy a parar un poco aquí para un poco la grabación para buscarte el libro que viene con esta carta y dice mira cambia tu enfoque hacia las ganancias cambia tu enfoque desde las ganancias externas a los deseos internos de tu corazón tú estás siendo apoyado más que nunca en hacer que tus sueños se conviertan en realidad pero primero debe ser claro como el cristal que es lo que realmente quieres y esto es una carta que nos llama a clarificar nuestras intenciones en la vida que es lo que deseamos obtener porque todo lo que tú siembras es lo que vas a recibir el 6 de oros es dar y recibir en la justa medida es sembrar y cosechar de acuerdo a lo que hemos sembrado y el que siembra escasamente va a cosechar escasamente y aquí te dice esta carta que recuerdes que tus intenciones deben estar enraizadas en algo interno y no en las posesiones externas es una carta que nos invita a ver qué es lo que tenemos que cambiar dentro de nosotros cuando se trata de obtener de sembrar también es una carta que nos invita a identificar qué es lo que nos mueve cuáles son las oportunidades que están allá afuera disponibles para nosotros y es también una carta que nos habla de potencial como te había dicho antes ya definitivamente y déjame ver si hay algo más para ti aquí mira aquí lo que dice que las recompensas vienen hacia ti en caminos que ya son para ti simplemente tienes que cachar como alcanzar lo que tú quieres ponerte a la par de lo que quieres manifestar y a cambiar y a cambiar tu enfoque y tus guías te están invitando precisamente a encontrar el porqué de las cosas sembrar en los demás sin esperar nada a cambio porque tu recompensa viene del cielo como te dije tus oros están en el cielo tu tesoro está en el cielo y la carta del papa aún conecta más con esa energía darte a ayudar a los demás darte a abrirte a sanar a los demás a bendecir a los demás a guiar a los demás y verás como a ti nunca te va a faltar nada mira como este ángel está cuidando de esa viejita te dice deja ir tus miedos en relación al dinero y verás como todos tus deseos se van a manifestar tienes la carta de las de espadas que es una carta que nos habla de ideas brillantes de dar con algo maravilloso una realización maravillosa darnos cuenta de que hay una oportunidad y un potencial disponible para ti es una carta que nos habla también de poder sobrepasar cualquier obstáculo que nos encontremos y es una carta que nos recuerda que nuestro valor personal nuestra fuerza está en nuestro corazón y no en nada interno esa es la carta que nos recuerda del rey alturo que por la bondad de su corazón fue que él pudo convertirse en rey pudo remover la espada de la tierra porque solamente una persona con el corazón puro iba a ser capaz de removerla sin fuerza solamente por el grado de su corazón y aquí tienes el tres de espadas que es una carta que te dice que es tiempo de sanar dejar ir el pasado también es el crecimiento el avance que viene a través de los desafíos y tú tienes la espada para derribar cualquier desafío que puedas estar enfrentando en tu vida también es una carta que nos habla de estar ahí para las personas que están en necesidad estar para aquellos que nos necesitan y esto es todo el centro de tu lectura la forma de como tú alinearte a tu propósito de vida es siendo y estando para las personas que necesitan de tu ayuda que necesitan de una mano amiga que necesitan que tú seas esa piedra o esa roca para ellos apoyarse en el momento que necesiten recordar quiénes son y también recordar o sentir que Dios aún existe que Dios no se muda que Dios ha enviado ángeles en la tierra así que eso eres tu grupo número 2 un ángel en la tierra que ha sido enviado para estar ahí para aquellos que nos necesitan así que te voy a limpiar la mesa para traerte unos oráculos y así poder tener espacio de expandir tu mensaje pero sí grupo número 2 tú eres un ángel enviado aquí para guiar a los demás para mostrarle el camino a la sanación a las personas para brindarle una mano amiga un soporte a quienes lo necesitan y vamos a ver cómo alinearte con tu propósito de vida dice tú puedes ser tu propio caballero tú eres esa caballera ese caballero ese defensor de las personas que necesitan de tu ayuda y también te sale la carta de escapista regresa a ti misma puede ser que tus guías estén diciendo oye regresa a quien tú eres no te olvides de tu naturaleza bondadosa no te olvides de quién eres no te olvides de tu propósito mañana el mundo te espera esto es una carta que nos dice que todo lo dejamos para mañana no tú puedes convertirte en esa persona hoy convertirte en una persona bondadora y bondadosa y generosa hoy no dejes para mañana todo lo que puedes hacer hoy así que tus guías se están invitando a desde ya levantarte y entrar en el propósito y el llamado de tu alma tú no necesitas que otro te arregle dicen tus guías porque tú eres esta persona que es como que tú has pasado ya todos tus procesos tú has pasado tu propia sanación tú eres una persona entera y completa tú has vivido muchas vidas creo que tú eres una semilla estelar por algo me llamó la atención esta estrella ahí en el debajo del número 36 y esto cuando dice tú no necesitas que otra otra regla es porque tú no viniste aquí a seguir sufriendo y a seguir avanzando a través de experiencias difíciles ya tú completaste tu misión de aprendizaje y tú estás aquí para ayudar a sanar a otros pinta el sol de nuevo en tu cielo y esta carta se me cae como 5 o 6 veces dice teje la corona que te mereces es que es tiempo de empezar a vivir la vida y a crear experiencias que te llenen de satisfacción personal pero también es como que seas esta persona que les recuerde a tu generación y a las personas a tu alrededor de que son reinas que son princesas que se merecen vivir otra vida y sobre todo que son amadas así que tú eres una persona que estás llamada a dar bondad a dar generosidad a hacer un refrigerio para los demás toma el control de tu propio relato es una carta que nos dice tú puedes cambiar tu historia y la historia de las personas a tu alrededor cuál es la historia que tú quieres escribir si alguna si te has visto a ti mismo o los demás te ven como una persona que no eres recuerda regresa a ti misma y cambia tu historia cambia tu relato tu grupo número 2 conviértete en la persona que estás destinada a ser escriba de los tiempos tú tienes así como una memoria akashica tú tienes mucha información y tú estás aquí con una misión de se me cayó una carta de guardar información para eventos futuros así que yo siento que tú eres como te dije un ángel en la tierra por eso vienes aquí como con toda esa energía súper elevada con esa capacidad de sanar a otros y de bendecir a otros porque tú también estás en una misión como de de grabar información para tiempos futuros es lo que hicieron también los 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 de Lemuria lo que grabaron la información los de los de las pleyades la los que venían de la constelación de las pleyades y que dejaron información grabadas por todos los lugares especialmente en los cuarzos para luego esa luz o esos códigos de luz ser accesados en tiempos futuros ser accesados más adelante y aquí tú tienes esta carta que nos dice soñador y dice que tú tienes la capacidad de interpretar sueños o de recibir mensajes en los sueños porque aquí me salió medio unidad tú puedes también canalizar información desde el otro plano recibir información a través del sueño y es porque tú también estás conectando con tus propias memorias con esas memorias que tú has escrito tú eres un escriba puede ser que te guste escribir o que tengas la capacidad de la escritura o simplemente eres una persona que está aquí como grabando memoria grabando memoria para también poder como ya cuando tú trascienda puede ser también como este link este enlace cósmico para entregar información a persona que tú vas a guiar desde el otro plano tú estás aquí en una misión de seguir elevando tu frecuencia para luego que tú te vayas tú te vas a convertir en un guía espiritual para otras personas que van a estar aquí a través de la media unidad tú vas a poder entregar esos mensajes esa sabiduría que tienes catalizador tú eres un catalizador humano una inspiración para los demás chamán una inspiración para los demás tienes esa capacidad de impulsar la transformación en las otras personas también aquí con esta carta de chamán tú puedes ser que seas una persona que te guste hacer rituales que practica practicas magia antigua también tienes así como ese conocimiento muy ancestral porque lo sacas de tu propia fuente de información pero tú tienes esa capacidad de habitar entre dos mundos dice que tú habitas en el mundo terrenal y el mundo espiritual para atraer sanación y aquí está tú eres un medio un grupo número dos y también tus guías pueden ser que a través de toda esta energía de tierra que te mostraron a través de tu de tu tarot es que simplemente te están llamando a enraizarte para poder anclar toda esta energía y toda esta magia y sabiduría que tú poses para poder seguir llevando a cabo tu trabajo espiritual que estás llevando aquí en la tierra y por eso te salieron todos esos oros y así es mejor para ti para poder alinearte con tu propósito de vida mantenerte enraizado la cara amable de la vida es una cara que no es una carta que nos habla de vivir lo dulce de poder cosechar las recompensas y es todo lo que tú estás viviendo por todo ese amor todo ese desprendimiento esa ayuda esa bondad y todo ese ese corazón altruista que tú posees es lo por lo que tú vas a poder cosechar tanta abundancia emocional y también física te va a ir muy bien en la vida la simbología de la leche y la miel es abundancia y prosperidad infinita y ese elefantito habla de la buena suerte es lo que tú viniste a experimentar la cara amable de la vida y esta casa con esta carta como en casa en ninguna parte y aquí veo que tu casa no está aquí tu casa está en los cielos tú eres una semilla estelar mira como esta casa no está en sus zapatas sus bases no está en la tierra está en el cielo y vemos esa luz un destello desde la puerta que viene desde una estrella la puedes ver una pequeña estrella y es que tu casa está en otro lugar en un lugar más etéreo en un lugar más alto tú eres un ángel encarnado en la tierra con una misión muy importante y hablando de zapata hablando de pilares tus guías te están invitando a crear una base sólida en donde te encuentras a enraizarte a echar raíces a ponerte y pararte firme en la brecha para que puedas sentir que tú perteneces que tú eres parte de toda esta majestuosidad que tú eres parte de esta tierra de este hermoso lugar llamado Gaia te están hablando de enraizarte de echar raíces porque tú vives entre dos mundos te están invitando a sentirte como parte de esta de esta realidad porque estás aquí estás aquí mira como quizás como añorando la casa o sientes que tu casa está muy lejos o como que algo te falta para echar raíces pero tú perteneces tú habitas entre dos mundos es lo que pasa y aquí te lo dice esta carta ¿dónde estás? yo creo que lo leímos por ahí que decía que habitabas entre dos mundos sería la carta de media unidad pero sí tú habitas entre dos mundos grupo número dos en el mundo físico y el mundo etéreo y por eso tú tienes esa energía esa frecuencia tan etérea y tus guías te dicen tú puedes convertirte totalmente un máster entre las dos realidades tú puedes vivir totalmente enraizado en esta realidad siendo divinamente maravilloso y humanamente maravilloso tú puedes ser muy bueno en los dos papeles y eso hay una carta por ahí es en una de esta de este oráculo que nos dice precisamente eso que tú puedes ser un se llama non duality la carta y nos habla precisamente de eso de cómo podemos ser muy fluidos en ambos mundos poder vivir así vivir con propósito y sentirnos llenos simplemente siendo divinamente 100% divino y 100% humano ser fluidos en nuestra naturaleza y con esta carta te dice que tú eres un ser extraordinario definitivamente tú eres una persona muy única y con un corazón que necesita ser honrado niño interior tú estás en un tiempo de sanación y expansión de tu niño interior dejando que tu verdadera naturaleza aflore y también tu inocencia y esta carta de expansión eso eres tú tu creatividad está en constante expansión tal como el universo así que en estos momentos de tu vida tú estás viviendo una transformación de tu alma dicen tus guías y eso es parte de tu misión de vida seguir viviendo siendo extraordinario encontrando tu lugar en el mundo permitir que tu niño interior aflore aquí te hablan de fe compañero y dolor como duelo quizás tus guías algunos de ustedes han perdido un ser querido o aún no ha encontrado un ser querido una pareja ideal o tu compañero de vida y tus guías te dicen ten fe ten fe en que todo lo que tú estás buscando también te está buscando a ti así que grupo número 2 esta ha sido tu lectura muchísimas gracias por permitirme canalizar para ti te invito a participar en el sorteo de una lectura gratis que se sortea cada mes simplemente tienes que escribir sorteo y mantente atento ahí en la página principal de este canal vas a ver un video que ahí voy a anunciar el ganador cada mes ahora dice febrero enero perdón pero mantente atento porque pronto voy a elegir el ganador de este próximo mes y ahí va a estar publicado así que si estás participando presta atención a ese video porque ahí te podrás dar cuenta si saliste ganador o no te bendigo grupo número 2 muchísimas gracias y nos vemos en tu próxima lectura chao hola grupo número 3 bienvenido a tu lectura vamos a ver que tienen tus guías para ti en el día de hoy como alinearte con tu propósito de vida y aquí la florita hemos hablado mucho de este mineral así que puedes ir a buscar su información en google si quieres saber para qué sirve pero la florita te conecta con tus dones espirituales también te ayuda a purificarte también te ayuda a acceder a tu magia interna a descubrir tu valor y poder personal es una es un mineral maravilloso uno de mis favoritos por cierto la florita en general hay mil ochocientas billones de formas de florita y cada una son hermosas mira por ejemplo esto aquí es una florita y mira es azul en cubitos vienen en hojuelas vienen en cintas muchísimas presentaciones es un mineral súper 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 versátil y vamos a ver qué dicen tus guías en relación a tu cómo alinearte con tu propósito de vida ah pero por poco no te enseño tu carta tienes la carta del sol self-expression encarnar tu verdad acción energía masculina manifestación así que tienes aquí la carta del diez de oros tú puede ser que hayas venido a esta vida a ser sumamente abundante a vivir una vida de prosperidad de disfrutar simplemente disfrutar crear experiencias con los que amas dejar un legado un legado maravilloso para tu descendencia aquí con el cinco de espadas también has tenido que lidiar con muchísimas energías densas a tu alrededor porque tú brillas puede ser que tú seas Leo puede ser que tú seas un signo de fuego o puede ser que tú seas una persona que simplemente tiene mucho éxito que es muy beneficiado muy bendecido por la divinidad y eso es algo que llama mucho la atención tú eres una estrella tú brillas por tu propia luz y esto es algo que atrae mucha energía negativa pero tú has aprendido a encontrar tu valor personal y es a encontrar tu verdad a encarnar tu verdadera esencia y por eso tus guías te dicen encarna tu verdad has estado aquí descubriendo quién eres sentirte orgulloso por ti mismo porque las personas a tu alrededor no te lo recuerdan y han querido robarte tu valor y tu poder personal y tu vida se trata de alcanzar todos tus sueños grupo número 3 también de vivir una vida sumamente bendecida de encontrar la firmeza la estabilidad en tu vida vivir una vida segura y tú estás viviendo tu propósito de vida grupo número 3 simplemente siendo también irradiando tu luz a los demás tu propósito de vida y cómo alinearte con él tiene mucho que ver con esa justicia que tú cargas tú eres una persona muy justa también veo mucha expansión en tu vida expansión y movimiento estás en constante movimiento estás creciendo cada año te conviertes en la mejor versión de ti y tu propósito y cómo alinearte con él es mostrarle a los demás sus sombras sin permitir que esto te afecte así es como te vas a alinear con tu propósito de vida no dejando que la energía negativa de los demás te perjudique sino que tú vas a utilizar tu luz para devolverles a ellos su poder personal que ellos puedan verse a través de ti como un espejo tú eres ese espejo que les hace ver a los demás quiénes son y cómo son realmente tú eres un sol tú iluminas la sombra de los demás definitivamente por eso te sale esta carta del sol lamentablemente grupo número 3 te tocó ser el espejo de todas las sombras de todo el que te rodea y aquí con el 4 de copas en reversa esto es algo con lo que tú has tenido que lidiar encontrar esta justicia esta verdad dentro de ti como tratar de separar quién tú eres en relación a lo que los demás te quieren contar sobre ti tener que descubrir quién eres tu verdadera esencia expresarte y dejar que tu alma se exprese a través de ti sin importarte si estás ofendiendo a los demás con simplemente ser maravilloso has aprendido en la vida a que eso te resbale porque eso es como que te ha afectado tu vida entera los demás la percepción de los demás sobre ti es algo que te ha afectado a ti internamente tú quizás has creído la mentira que los demás cuentan sobre ti y esto es algo que tú has tenido que venir a experimentar a separarte a ti de la percepción de los demás y no permitir que la negatividad de los demás te roben tu verdadera esencia y tu verdadero valor con la carta del 5 de copas eso me dice claramente que tú has perdido mucho en la vida has perdido quizás personas amigos aliados y es por lo mismo porque tú eres una persona muy genuina muy auténtica muy verdadera y esto es algo que no todo el mundo está listo para mirar en los demás ver a los demás brillar y ser auténticos consigo mismo pero esto es algo que también te ha dado la oportunidad de tú separarte de los demás y salir adelante en la vida mira hablando de separarte tienes la carta de la torre esa separación tú te has apartado del mundo para encontrar tu verdadera esencia y es lo que te está dando la oportunidad de convertirte en este ser de luz que brilla por sí mismo y tu propósito de vida cómo alinearte con él es simplemente seguir reconociendo tu autenticidad y tu individualidad del montón recordarte siempre que tú eres una persona muy especial para el universo míralo aquí tú eres un líder tú resaltas tú vienes con una misión muy cristalina tú vienes con un propósito de vida de ser un líder de dirigir y no ser dirigido puede ser que tú seas de la energía de Leo ya en varias ocasiones en vez de decir grupo número 3 o será por la energía del sol porque Leo está regido por el sol pero veo como esa energía de autenticidad liderazgo una persona que brilla una persona que es muy especial los Leo son una estrella definitivamente tienes aquí la carta de los enamorados tú eres un ángel en la tierra también esa es una carta que no puedo evitar pensar que tú quizás estés tú y tu pareja en el mundo y ustedes sientan como que no necesitan a nadie más para ser y vivir y si esta persona no ha llegado a tu vida llegará a tu vida un alma gemela una persona tal como tú ustedes van a poder acompañarse mutuamente encaminarse juntos en esta vida y simplemente como encontrar tu media mitad tu media naranja una persona que finalmente te celebra te acepta y te reconoce por quien eres y como eres y una persona también que se va a sentir como que finalmente has llegado a casa para ti hay alguien más para este grupo número 3 hay alguien que si te valora y si te da esa seguridad y te celebra por quien eres que nunca mira te deja brillar te deja brillar la carta del sol nuevamente el sol aquí una persona que te va a permitir brillar sin sentirse opacado opacada por tu luz aquí tienes el rey de copas es una carta que nos habla de puede ser que tu pareja ideal sea el signo de cáncer grupo número 3 o tal vez sea una persona todo corazón que sea para ti un proveedor una proveedora una persona que te provea también seguridad emocional y que sea una persona totalmente ya madura emocionalmente y con el paje de bastos para tú alinearte con tu misión de vida es simplemente ir por aquello que te impulsa no desistas a tus sueños grupo número 3 hay algo en la vida que tú quieres lograr hay algo que tú quieres descubrir quizás sea viajar porque el paje de bastos es como explorar nuevos terrenos y aquí con el as de bastos es una oportunidad también de tomar la dirección de tu vida de aprovechar una oportunidad muy importante quizás una oportunidad de liderar yo creo grupo número 3 que tú naciste simplemente para vivir tú estás aquí en un plano así como que yo no vengo con ninguna misión yo solamente vengo a disfrutar yo solamente vine a crear yo solamente vine a elevar la frecuencia de todo el lugar donde yo me paro simplemente siendo brillando el sol el único propósito del sol es el sol es el sol ser sol y todo lo demás a su alrededor se alimenta y se aprovecha de su energía así que tú solamente viniste a brillar y el que quiera aprovecharse o aprovechar tu energía que lo haga y el que no que espere a que caiga la noche grupo número 3 pero tú viniste aquí a eso a simplemente ser a brillar a perseguir todos tus sueños alcanzar todas tus tus metas en la vida y simplemente explorar el mundo vivir y amar al que te ame y el que no te ame bueno pues ¿qué podemos hacer? pero ahí estás tu grupo número 3 tú has aprendido a desprenderte de todo conflicto interno eso es como que también tu paz emocional tu paz interna puede ser que le cause muchos conflictos a las personas a tu alrededor pero yo siento que tú también viniste a enseñar a los demás que la vida es tan simple simplemente se trata de amar de vivir y experimentar aquí tenemos la carta del diablo y eso es algo que en algún momento yo pude sentir esa energía y es con lo que tú podrías lidiar grupo número 3 como te dije tú puedes ser una persona que constantemente podrías encontrarte en ese punto donde tienes que recordarte a ti mismo quien eres donde tienes que desprenderte de las sombras que no son tuyas tú puedes ser que lidies con esta energía de los demás la misma energía negativa que los demás manda sobre ti es algo que tú estás aprendiendo a dejar que te resbale o simplemente a seguir tu vida y tu camino y no darle mente a lo que no es tuyo pero también grupo número 3 siento que en tu vida lidias con ciertos patrones que has luchado como por desprenderte de ellos porque la carta del caballero de oros es una energía que logramos masterizar algo o conseguir algo pero nos toma mucho tiempo y mucha paciencia es como que toma mucho tiempo puede ser que tú estés lidiando con codependencia o con vicios y sea una experiencia que tú estés viviendo para transformar tu alma y es algo que puede ser como tu pepip tu situación más difícil con la que viniste a lidiar como desprenderte de una situación o de un vicio o de algo que es como tu mayor lección de vida como poder controlar esta energía en tu vida y esto también conlleva algunas personas que tienen como toda esta luz y brillan tanto que puede ser que algunas veces pequen de egocentrista o narcisista y esto es algo que tú puedes estar lidiando para tu poder poner esto bajo control masterizar esa energía y no estoy diciendo que sean todos ustedes pero esto es una energía que se siente así como entre tanta luz tanta mierda que te pueden echar la gente o como tanta energía negativa que puedes atraer que a veces se te olvida tu verdadera esencia y esta energía en vez de tú dejar que tu luz aflore y brille por ti lo puedes hacer así como de ego o porque estás herido o porque te dieron tus sentimientos pero eso no eres tú tú eres amor incondicional tú eres una persona inteligente muy inteligente emocionalmente tú eres una persona con un corazón así como muy bondadoso muy de niño muy muy bonito un corazón muy bonito así que recuerda tu verdadera esencia y no permitas que la energía negativa de los demás te afecte negativamente sino que la utilices para transformar tu propia alma y vamos a ver qué más cómo te puedes alinear con tu propósito de vida te sale la carta del carro de nuevo a brillar a expandirte y a crecer grupo número 3 esto se siente como la energía de Pluto de Júpiter perdón te lo juro como una energía así como muy de expansión de crecimiento de luz de brillar de moverte hacia adelante de alcanzar todas tus metas todos tus logros wow definitivamente y yo no sé por qué me siento llamada a sacar una carta de aquí vamos a ver qué tienen tus guías The Twelve House la casa de la espiritualidad trascendiendo el karma sacrificios de servicio y sanación es la casa que se está transformando en tu vida la casa número 12 una persona muy espiritual una persona que está liberando mucho karma trascendiendo sanando ahí con la carta de la justicia y el ermitaño sanando liberando karma arrojando tu luz expandiéndote y aquí tienes la casa número 11 también encontrando personas como con tu misma energía like minded groups personas así como una una mente como la mía una mente igual a como yo soy una persona que piense y sienta como yo encontrar mi pareja ideal encontrar mi grupo de personas mi comunidad y también una persona muy humanitaria inclinada al servicio humanitario pero simplemente grupo número 3 tú estás encontrando tus verdaderos amigos tu verdadera casa tu verdadera comunidad sacando a la luz todo el que no resuena contigo para encontrar tu lugar en el mundo y aquí tienes la carta de mercurio que es como el planeta mira mercurio es el planeta de la expansión así como júpiter también es el pensamiento es la inteligencia es aprender es conectar con otros y también es el planeta de la comunicación de hecho mercurio afecta los medios de comunicación cuando está en retroceso y puede ser que en estos momentos de tu vida grupo número 3 tú estés aprendiendo a comunicarte con los demás estés aprendiendo a cómo hacer mejores conexiones también a expandir tu forma de pensamiento a avanzar intelectualmente así que yo siento también que dentro de ti se está expandiendo tu forma de cómo tú conectar con las personas aprendiendo a elegir mejor tus amistades también aquí tienes un signo de fuego aquí el sol tienes a sagitario puede ser que tú seas de ese signo que tu pareja ideal sea sagitario porque tienes aquí la carta de venus que es el planeta del amor pero es también encarnar esta energía de exploración como la carta del paje de bastos libertad y optimismo recobrar el optimismo por la vida hay un sueño que tú tienes grupo número 3 porque veo ese arco apuntando a esas estrellas con esa flecha hay un sueño en tu corazón que lo quieres alcanzar con toda tu alma con todo tu corazón y tus guías te dicen no te rindas lo vas a alcanzar ten fe en que tú vas a lograr cada una de tus metas cada uno de tus sueños cada uno de tus anhelos y aquí tienes la carta de ambición realista pasos metódicos esa es la energía de Capricornio una persona sumamente ambiciosa pero sumamente metódico determinado creanme traza planos traza así como que una estrategia para lograr sus sueños tus guías quieren que te organices que no busques la vida la vía fácil ni el escapismo para llegar a tus sueños sino más bien que organizes tu vida un paso a la vez determinado lento pero seguro algo del tiempo tú vas a lograr algo con el tiempo y tus guías quieren que cuando llegue el tiempo tú estés preparado para aprovechar esa oportunidad acuario filantropía hablamos mucho de la filantropía en el grupo número dos esto puede ser una indicación para tú ir a verificar ese grupo puede haber un mensaje para ti pero también la energía de acuario es súper creativo muy original una persona que va en progreso en su vida que constantemente necesita ser estimulado su inteligencia y aquí tienes también Leo la energía del Leo que es con lo que hemos estado conectando con todo esto Leo 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 confianza confidence is your key tu confianza personal tu valor personal cómo te ves a ti mismo y eso me lleva a traer una carta de Minology que habla aquí también de los signos también de los astros se me cayó una carta vamos a ver qué es alright luna llena en acuario y aquí salió acuario también show the world the real you muéstrale al mundo tu verdadera autenticidad y es de lo que estamos hablando aquí en todo este rato cómo tú alinearte con tu propósito de vida es brillar es olvidarte de lo que los demás piensan de ti es olvidarte si a los demás le duele que tú seas feliz es olvidarte de si eres guapo si eres guapa si eres linda si eres alta si eres pequeña simplemente sé y deja que los demás se coman un cable porque tú no puedes hacerte a ti más pequeño para incomodar a los demás tú viniste a brillar y perdón por ser una estrella y tienes aquí la carta que dice ten fe en tus sueños y es el mensaje que me entregaron tus guías con la carta de Sagitario cuando te dije que tú tienes un deseo un anhelo en tu corazón y tus guías te dicen no te rindas ten fe ten fe en que tú vas a lograr todo lo que te propongas en la vida ten fe que tus sueños se van a convertir en realidad y aquí me dieron la energía de Capricornio también Capricornio tus guías te dicen que el trabajo duro siempre tendrá su recompensa y siempre valdrá el esfuerzo y qué es lo que necesitas tú desprenderte what is it that you need to release y es la carta del diablo con la carta de la muerte qué es lo que tengo que dejar salir de mi vida qué es lo que ya no me representa qué es lo que tengo que decirle a Dios para convertirme en mi verdadera autenticidad y tus guías te recuerdan con esta luna nueva en Tauro que la prosperidad te espera la prosperidad es parte de tu contrato álmico grupo número 3 tú viste eso o sea te lo confirman de nuevo y otra vez vuelven y te lo confirman tus guías te dicen que la prosperidad viene hacia ti y te voy a traer una carta más yo tenía pensado un oráculo que no le traje a otros grupos antes de empezar tu lectura tus guías me habían mostrado este oráculo yo tengo a la fecha 69 mazos y aquí tengo a mi alrededor los que están conectando conmigo en estos momentos pero tus guías me están llamando también a sacar uno que tengo siglos que no uso te lo voy a traer en un momentito déjame terminar de darte este mensaje te dicen sé honesto contigo mismo todos tus todas tus emociones incluso las difíciles tienen un mensaje para ti acepta tu verdad y deja que Dios se haga cargo del resto acepta quien eres simplemente di este soy yo esta soy yo auténticamente yo y deja que Dios se haga cargo del resto algo con ser tú algo con aceptar tu verdad con brillar con permitir que tu verdadera autenticidad aflore sin importarle a quien le moleste déjame traerte ese oráculo lo que te dije que tenía muchísimo que no utilizaba y es el oráculo de mira si se llama spirit of the animals el espíritu de los animales y vamos a ver si hay algún animal de poder que quiera darte de su medicina en estos momentos grupo número 3 este definitivamente es para ti pero déjame sacar otro así a ver cual más es para el grupo número 3 animal de poder y tienes aquí el dragón la libélula de dragonfly que habla de magia habla de transformación y te dicen que abraces tu transformación yo dejo ir mi pasado con coraje la magia de la naturaleza está en mí yo soy brillante y soy bendecido y es de lo que hemos venido hablando tú brillas grupo número 3 tú eres una persona bendecida tú eres magia tú eres poder tú eres esta transformación tú eres el espíritu de la libélula así que dale la bienvenida a tu transformación para despedirte de tu pasado y convertirte en tu verdadera autenticidad cortar con los lazos que no te permiten avanzar en la vida es tiempo de expandirte es tiempo de crecer grupo número 3 y aquí con la medicina de la ladybug de la mariquita es buena suerte que viene hacia ti you are a bright energy ¿qué es lo que hemos venido hablando? tú eres una energía brillante la carta del sol la energía de Leo todo esto que hemos venido hablando dice que dejes ir todas tus preocupaciones y que seas feliz aquí en el ahora dice que sentirse bien es siendo amado y ser como tu verdadera autenticidad todos tus colores se siente bien ser amado y ser tan colorido como tú ahí está tú bendices al mundo con todos tus colores y la buena suerte tu misión de vida tu propósito de vida es simplemente ser tal como el sol te lo dije sí o no solamente brillar el espíritu de Racoon así como tan inventor esa mente tan despierta y ágil de los acuarianos si hay algún acuariano aquí pero con esa energía me conecta esta carta dice que tú decides lo que quieres ser realmente que tú eres un inventor que tú tienes un ingenio que reclamar y que evites más bien como de trickery dice que evites como convertirte en un engañador lo que creo más bien que esto quiere decir evita convertirte en lo que no eres para agradar a alguien más tú tienes muchos roles que jugar en la vida y tú puedes llevarlos todos a la perfección pero el rol más importante que tú puedes llevar y desempeñar es ser quien tú eres ok y grupo número 3 esta ha sido tu lectura muchísimas gracias por permitirme canalizar para ti te invito a participar en el sorteo que estoy haciendo cada mes regalando una lectura gratis para ustedes y solo tienes que estar suscrito al canal y comentar sorteo en cualquiera de los videos y estar atento a cuando se anuncie el ganador lo voy a poner ahí en ese video principal de la página si vas a participar si vas a escribir sorteo asegúrate de también asegurarte si ganaste la lectura te bendigo grupo número 3 muchísimas gracias por estar aquí por permitirme canalizar para ti para mí siempre es un placer poder conectar contigo con tu magia y con tu luz te bendigo y nos vemos en una próxima lectura chao chau 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 Gracias por ver el video.